¡Buenos días familia! Espero que todos se la pasen bien. Estoy aquí con Super Emi. ¡Hola! Queremos comprar algunas cosas. Falta avena, un poco de frutas. Habemos encontrado el lugar donde se pueden comprar las cosas. ¡Ah, mire qué flores que hay! ¡Qué lindas que son! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Qué lindo! El panorama es magnífico, amor. ¿Hasta perdido? ¡No! Me estoy yendo a la Barrita Puente. Este es la Barrita Puente. Sí, la conozco, conozco. Ya fuimos. Voy a ver si tienen avena ahí porque aquí a la barrita no la tienen. Es la tienda de mi hermano, posiblemente. No, no hay avena. Dime que sí. Avena. Porque ahí no la tienen en la barrita. Pero avena natural, no de la... Tiene quesadilla, quesadilla. Puede comer esa. Es que no hay avena aquí, amor. ¿Pero qué? No hay avena. Sí hay, pero son las que tiene... Le ponen adentro de todo y quiero hacerte comer un poco más natural. Aquí está la señora. Aquí hay. Buenos días, señora. ¿Ya nos acabaron la manzana? No, tengo todavía. A nosotros se acabaron. A ustedes no. Si me da dos kilos, por favor, así voy a tener por un rato. Entonces mañana van a llegar las cosas, ¿verdad? Ven, amor. Ven aquí. Cuidada, ¿eh? Ven. Ven con papi. Paso atrás. No me acuerdo dónde se pasa, ¿no? Puede ser que me equivoqué. No, no creo que se pase aquí. Papá se equivocó. Ven por acá. No sé la... se me acuerda si es esa. ¿Te acuerdas ayer que la habíamos hecha? Parecía extraño. No, no sé si Emi viene con ti. No, Emi viene. Aquí están viendo a dos personas. Increíble. Vivimos en África. Se fueron en África. He escuchado su historia increíble. Cuando te atacaron. Todo con la moto. Sí. Para dos años en África. Dos años... no, ese sueño... Todo África, sí. Es mi sueño, ¿eh? Es mi sueño, ¿eh? Es mi sueño, ir a África. Realmente. Me sueño mucho de ir a África. Es maravilloso. Es maravilloso. Adentro de África, dentro de África es otra cosa. Todas otras cosas. No, tenemos que... Y se viajaron desde Alaska, ¿no? Sí. Alasca, sí. Increíble. Frio. Mucho frío. No. Natural. Es maravilloso. Y los bears. ¿Orso? ¿Hay mucho? Eh... ¿Son agresivos? Sí. ¿Te asaltan? No son muy agresivos, entonces. No son muy agresivos, entonces. Y no son los grizzlies. ¿Tenemos grizzlies? Sí, grizzlies son agresivos. Sí. Tienen varios tipos de... De grizzlies. Ah. Tienen varios tipos de... De oso. Ah. Te toma... Ah. Te toma... Ah, ok. Ah. Cuando están cerca de los niños, ahí está un problema, ¿no? Pero si le da la comer, no hay ningún problema. Tiene que darle de comer. Tiene que darle de comer. No hay comida, entonces el problema ya está. Ok. Pero, sí. Normalmente, como... No puedes comerlos. No es fácil. No es fácil. Pero cuando han encontrado su comida, no puedes intentar tomar de ellos. No, ok. Cuando ellos se toman la comida, no puede que... No puede tomarlo, porque si no, va a pasar problema. Sí. Tiene que dejarlo ahí, porque si no... ¿Qué? Bueno, familia. Estamos aquí. Y vamos a ver un poco la zona. Bye. Aquí esperamos el camión y vamos a ver. Lo que hay por ahí. La familia está aquí. Vamos a ver qué hay. Baja. Yo también. Gracias. Muy amables. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Gracias. Vamos a ver el panorama que se ve por aquí. ¡Cuidado! Wow. Wow. La potencia era, la duraleza. Wow. Increíble. Super. está bonita la cocina me han dicho de hacer esa carretera porque dicen que está hermosa entonces dónde está la hermosura nosotros vamos a ver tenemos esas chanclas no sé si es la mejor es una casa nueva una casita así no es para relajarse un poco a los tres de la ciudad una alberca y hamaca sí cierto super vamos a vivir aquí vale la pena caminar por aquí hay mucha naturaleza que hoy vamos derecho que dice otro día vamos por ahí haciendo casa esto creo que se ha hecho bien pero esa y si está bien ah ah y pero hace su trabajo qué bien pero qué bien que está haciendo su casa bien bonita si señora, espera mi amor si hay mucho calor pero son de la ciudad de usted de aquí de Guerrero es un paraíso señora pero si hay mucha naturaleza caminata arriba del monte en medio de los árboles no tiene presión panorama de verdad que hay ahí que pájaro es esto están construyendo una casa por ahí aquí estaban construyendo una otra ahí hay otra casa, no sé si se ve como es esta, me han dicho que se pone todo lleno de estas flores blancas y Mark me ha dicho que se va a poner toda la montaña llena de estas flores y creo que es espectacular ya está empezando de hecho y también me ha dicho que ese árbol tendría que estar, se ha entendido bien un árbol muy duro y se usa para la construcción y eso es lo que entendí entonces es una madera también que resiste mucho a la sal de armarra y todas estas cosas porque aquí las cosas se ruinan mucho de hecho Scooby no se la pasa muy bien y a ver aquí wow no familia digan lo que diga es espectacular aquí hay una curva oh que fresquecito que es aquí abajo increíble increíble me ha dicho Mark que ese árbol se hace la construcción y eso es el árbol que me ha dicho que es muy duro y que la sal no la va a romper fácil wow es un panorama que merece mira es el día de los miradores aquí oh esa sí wow la flor ahí se queda de verdad en el corazón nada que decir esa sí es una de las caminadas que me gusta ah no termina aquí que era una casa o la están construyendo no creo que se destruyó ah sí bueno pero una casa aquí sí valía la pena wow que fue que se destruyó es con huracanes ah sí aquí vi a alguien porque se ve que es nueva pero el huracán la destruyó nada que decir esa tiene que ser casa muy resistente y no de madera porque se va a llegar el huracán se la va a llevar ah sí puro cemento tiene que estar resistente si quiere que se quede pero sí aquí tenía una vista de lujo wow vamos a ver adentro de la casa tengo que estar cuidado con los escorpiones porque sí aquí hay oh serpiente a ver aquí cuidado porque puede ser que están escorpiones aquí eh oh serpiente nada más hay que irse despacito ellos se van a poner lejos había una hamaca también a ver esperamos que no está nadie aquí había una hamaca destruida pero sí era fantástica la visual de aquí eh wow qué panorama es fantástica esta casa a ver si hay otra calle ¿dónde? hay otro camino a ver ah el otro que se va por abajo de hecho tiene hola ay no ¿qué estás haciendo? porque... mira que la flor bajamos por el panorama increíble que hay aquí se ven las olas del mar arriba por allá guerrero es un paraíso mira Diego eso es el recorrido de los insectos mira aquí adentro adentro que hay mira 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 aquí y aquí salen afuera son ¿qué son? larvas no sé son son hormigas de la guetica ¿puede ser? ¿quién sabe? en la cueva sí ahorita vamos por otro recorrido porque luego en su vida ya paró con la casa y ahorita vamos a descubrir otros lugarcitos a ver ¿qué hay por aquí? oh la casa aquí pero está bonita esta casa sí simple sencilla ¿aquí hay algo? ¿qué? ¿qué frutas? no sé si se puede comer eso ¿qué crees así en la rama? no no puedo creerlo ¿quién sabe qué es? no sé pero no sé ni tampoco si se puede comer ¿qué es eso? ahí está escrito algo evite fraudes no se deje engañar este fascinamiento solo puede ser vendido por su representante legal me habían preguntado de comprar un terreno para 20 mil pesos pero creo que puede ser que era un fraude viendo las cosas ahí ¿eh? no pero está lindo también ¿eh? simple pero las casas aquí le da toda otra magia destruida pero sí qué panorama increíble estás viendo ah mira cuántos nopales ahí wow sí nopalita qué rico ahorita no es temporada de nopal porque no lo están produciendo ahorita hacen calabaza hay mucha calabaza cocida bien bien dulce miren la casita qué linda pequeñita no hay nada pero sí aquí se ve mejor creo que sí es la casa de los cocos no es lo de los cocos un poco más adelante a mí quieren unos cocos sí coco es frío vamos de hecho con este calor me se antoja de verdad un coco es frío ¿tú quieres mi amor? coco ¿coco quieres papá? lo quiero hay una niña grande de 14 que es grande no es más una niña hola hola sí hay coco frío tienen tres para todos mimi mimi ¿qué le pasó a la? bien saludo seguimos caminando por adentro hola 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 mamá ¿cómo lo manejaste? ¿puedo jugar con la niña? ¿qué es grande amor? ¿qué es más de niña? ok me siento aquí papá 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 ya papá ya tiene su lugar wow eso le dio tiernito ay que bien qué rico eso sí eso está coco no te puedo comer ayer empezó otra vez el calor entonces ¿en qué coco fresco aquí hay? barita aquí hay el abarrote esa es la barrita los restaurantitos de la calle principal y aquí hay coco frío entonces cuando llega la barita de mar saben aquí se puede tomar un coco rico con esa cuchara de hierro ¿me está bien? sí por favor gracias ¿habéis echado la manzana? sí sí la más vieja no me ha faltado la leche porque está más duro eso es una planta sí eso es la palma eso es la palma es la manzana está difícil ¿eh? es la manzana es la manzana es la manzana ¿la puedes probar? la buena es la manzana parece una manzanita ay que rara de verdad está buena está ahí en la palma miren se come se come todo todo se aprovecha el coco es una planta increíble lo corto aquí mira voy a ensayar la manzana del coco próbala esto me gusta no, bueno lo he probado eso sí es bueno ah, buenísimo es duro yo lo hago mira eso es corazóncito eso es lo más que he dicho más quieto eso si le gusta si le gusta eso se tengo que comer no comida tardada con todo cosa que puse si es todo este natural pues está listo más o menos queda más ya le ha dicho que es cuando queda más queda más tiempo así cerrado la manzana se aprovecha del coco y lo deja bien la beniquita no, si aquí todo con todo natural no lleva nada de química pero todo sabe diferente es lo más que agua la palma para que dé el coco natural la palma va siguiendo el agua donde está la palma no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!